...lejos de Pechonville, que hace parte del gran Puerto Príncipe. Según las noticias de esta mañana, la situación queda un poquito calma, pero con mucha fragilidad. Las escuelas no están funcionando en la capital. En otras ciudades sí hay escuelas, pero en la capital no. Todo el mundo tiene mucho miedo, porque no se sabe lo que puede pasar de un momento al otro. Durante el fin de semana, el sábado por la noche o el domingo en la madrugada, se escuchaba el ruido de muchos helicópteros en el cielo, pero después la embajada americana dijo que fueron ellos con sus helicópteros que estaban evacuando a sus personales que estuvo todavía en Haití. Pero también estaban traiendo en el país a fuerzas para vigilar a los intereses de los Estados Unidos en Haití, como la embajada, por ejemplo. Bueno, así está la situación. Y esta mañana también se habla de una reunión... En Caricom. Sí, de la Caricom en Jamaica, pero con presencia no solamente de Caricom, pero también de otras organizaciones internacionales y también de los Estados Unidos, de Canadá y también de la ONU, con las propuestas de diferentes grupos en Haití para salir de la crisis. Bueno, en Haití... Bueno, estamos un poco tristes para ver que los actores políticos en Haití no han llegado a un acuerdo entre ellos que han preferido mandar diferentes propuestas a la, entre comillas, comunidad internacional para decidir. Eso es una tristeza. Normalmente deberíamos encontrar eso. Hay un punto muy difícil en todas las discusiones que tiene que ver con la presencia o no de representantes de los grupos armados en las discusiones y hasta en un gobierno. Hay mucha gente en el país que dice que no. Esa gente ha hecho tantos daños a la población, han matado a gente, han destruido bienes, han matado a policías y todo eso, y hasta ahora siguen haciéndolo. No se ve cómo se puede tener, aceptar que ellos sean... Parte. Parte, no. Esa es la discusión que se hace. Hay otros grupos que dicen que sí, sí queremos llegar a una paz. Colés, voy a formularte algunas preguntas. Evidentemente nosotros estamos mirando situaciones muy tristes y muy duras con respecto a Haití. Y yo quiero pedir las imágenes, por ejemplo, de ese grupo armado representado en la figura de Barbecue. ¿Quién es Barbecue? Y sabemos que es un ex policía. ¿Y cómo logra tener ese liderazgo? Bueno, eso... Tenemos que decir primero que la ONU, a través de la oficina de ONU en Haití, que se llama BINU, ha tenido un papel importante en eso. Primero, la ex representante del secretario de la ONU en Haití, esa señora que se llama señora Lalim, una americana, ella había facilitado, podemos decir, una cierta agrupación de los grupos armados, según lo que habían dicho era para poder discutir mejor con ellos y llegar con un acuerdo. A ese momento, el Banco Interamericano tenía un proyecto para los barrios populares, y parece que según lo que querían hacer, es integrar a esos grupos armados en ese proyecto, en los barrios. Hasta que en un mensaje, en un reporte, ¿no?, informe al secretario de las Naciones Unidas, la señora Lalim, había dicho que ahora que los grupos están... tienen una coordinación, va a ser mejor para hablar con ellos. Eso fue denunciado por mucha gente en Haití, y ese señor, Barbecue, fue él que coordinaba, que coordinaba ese primer agrupamiento, agrupación de las bandas que se llama la G9, y otros. Después, hemos tenido otras bandas, porque, mira, como han visto, que se puede tener dinero, ¿no?, en las bandas, robando, matando, secuestrando. Entonces, se han desarrollado muchos otros grupos en diferentes partes de la capital, y también en otras partes del país, como en el Artibonito, bonito, que está considerada como el almacén de comida, donde se producen más alimentos para el país. Y ahora, de vez en cuando, se dice que hay un acuerdo entre dos grupos, o tres después, no están de acuerdo, y se matan entre ellas y todo, matando también a la población. Y hace poco, se anunció de nuevo que Barbecue, cuyo verdadero nombre es Jimmy Serigier, que es un ex policía, él dijo que logró hacer una federación de más bandas, bajo el abanico, vivir juntos. Y son él que está, que encabeza ahora, estos ataques, contra, sobre todo, los puestos de policía, pero otras instituciones públicas, y también privadas, como bancos. Entonces, la gente dice que no aceptamos, que esa gente, ahora, se han presentado como una fuerza política. Exacto. En quien tenemos que discutir, porque hasta ahora, no había, no tenían reivindicaciones políticas. Nadie sabía, ¿por qué están matando? ¿Por qué? No, parecían no tener, parecían no tener como un propósito, claro, y yo te pregunto a ti, tú que eres periodista, Itiana, y que eres alguien con, se sata, conocedora de la situación de tu país, se sabe cuál es el fin de las bandas, o sea, es como si solo fuera el caos. Ahí estamos mirando imágenes de una comisaría, también hay imágenes, bueno, esa comisaría estaba cerca del aeropuerto, que fue atacado, estamos mirando vehículos quemados, motocicletas, todo lo que tenemos es tragedia. Ese caos, o sea, ellos no quieren el poder por sí mismos, ¿está claro cuál es su meta? No, todavía no está claro. Ahora están tratando de recuperar un discurso político de gente de la izquierda, o de gente que pretenden que están pidiendo una reforma estructural. Por ejemplo, según todas las análisis, el Estado haitiano, cómo funciona, es un Estado de exclusión social, es un Estado que no permite realmente superar la pobreza, y que está al servicio de un grupito que cada día casi posee todos los recursos del país. Eso es un discurso que conocemos. Ahora las bandas intentan de recuperar ese discurso, mientras tanto que mucha gente sabe que ellos estaban trabajando para esa misma gente. Y los que han atacado hasta ahora eran la población, sobre todo más pobres, las comerciantes que trabajan, que laboran en los mercados, que no tienen muchos recursos, y tienen que pagar impuestos, entre comillas, exigidos por esas bandas. Ahora dicen que quieren cambiar el sistema y que quieren impedir al Estado de funcionar. Y como no lo quieren, entonces quieren impedir también a las principales oficinas del Estado, como por ejemplo las que recogen los impuestos, o la policía de seguir funcionando. Es ahora que están precisando de manera clara sus intenciones. Antes no era así. Colette, es importante esta conversación contigo, porque a veces nos faltan elementos para entender esta crisis, y yo pienso que eres una persona oportuna para uno poder ir viendo qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Este grupo que ahora dice tener un discurso político, sin embargo, como dices, ha hecho mucho daño. A mí me gustaría, en ese enunciado de daños, si pudieras identificar dónde se han perpetrado ataques hasta este momento, incluyendo, por supuesto, las violaciones de mujeres, el impacto que ha tenido en la población, la situación que encontramos en este momento en Haití. ¿Cuáles son los puntos atacados por estas bandas? Que hoy se quejaba un haitiano, un compatriota tuyo aquí en República Dominicana, dice que no le podemos llamar bandas, sino terroristas. Pero desde Haití le dicen bandas. Entonces, ¿qué opinas de esto? Bueno, no sabemos realmente qué nombre darles, pero los actos son actos de terrorismo, porque, mira, una persona que no tiene nada que ver en una lucha, que no está amenazada, una amenaza se lo mata. Por ejemplo, hace tres semanas había un minibús que transportaba, bueno, 20 personas que estaban en su camino para ir hacia el centro del país y mataron a 10 personas o 12 personas dentro de un autobús, que son gente que no estaban haciendo nada sin no estar en un transporte público. Eso significa terrorismo, ¿no? Entonces, es normal, yo pienso que hacen actos de terrorismo. O que llegan en una casa que ponen fuego con la gente que está dentro. Y han hecho muchísimas cosas. Pero en los últimos días o semanas, desde el 29 de febrero, han forzado a miles de familias a desplazarse sin tener en cuenta la situación de las personas, su edad o su situación de salud. Han saqueado completamente un hospital recién construido después del terremoto. Es un hospital de la Iglesia Católica. Han saqueando todo. Y es un hospital nuevo, moderno, que está en un barrio popular que podía servir a esa gente, que servía a ellos. O han forzado, por ejemplo, a cerrar el principal hospital de la Universidad del Estado. Entonces, son miles y miles de personas que vivían simplemente tranquilas en sus casas que fueron obligadas a salir sin poder tener nada. Y algunas casas fueron quemadas. Y además, en los barrios donde ya bajo el control de las bandas, pueden violar como quieran. Y también forzan a mujeres, sobre todo las jóvenes, de ser, entre comillas, compañeras de ellos. Porque si una mujer se enamora de una persona que no está de la banda, entonces se está considerada como un enemigo. Es decir, que el cuerpo de las mujeres está bajo el control de esas bandas. Entonces, las mujeres, los niños son las que más han sufrido, ¿no? De esa situación de esos grupos que toman el control de todo en los barrios donde están. Toman el control del cuerpo de las mujeres, de los bienes de la gente, y también el control de su pensamiento. Porque yo tuve que hablar con personas en barrios controladas. Me dicen que, mira, yo no puedo hablar fuerte por teléfono, porque si tú estás hablando, dicen que tú estás un enemigo dando noticias a la policía para saber lo que está pasando en el barrio. No se puede hablar de cualquier tema sobre cualquier tema a través del teléfono. Entonces, hasta ahí, la gente empieza ahora a perder su libertad de pensamiento, su libertad de opinión y de palabras. Eso es muy grave. Porque son todos los derechos humanos, derechos a la libre seguridad, derechos a la información, derechos a la libre opinión, derechos económicos y políticos que están violando por esas bandas. En este momento no hay clases en Haití, por ejemplo, los niños no van a ir a la escuela, no pueden ir en Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe, sí, pero en otras partes del país las escuelas funcionan, como en el norte, en el sueste, sí funcionan, pero en Puerto Príncipe no, no pueden. Muchas escuelas también están... ¿Quemadas? ¿Quemadas por los hijos? Sobre todo albergan a las personas desplazadas. Vi que hubo una declaración del área de educación diciendo que probablemente la documentación escolar de miles de chicos pueda perderse. Sí, es verdad. Porque cuando entran en una escuela, saquean. O si son la gente que necesitan un espacio para quedarse, pasar la noche, puedan también botar cualquier cosa que se encuentra en el sitio para ponerse. Entonces, eso sí puede tener mucho impacto sobre los archivos. de cualquier institución. También atacan juzgados, tengo entendido, juzgados, jueces, fiscales. ¿Cómo les ha ido en este momento? Bueno, en Puerto Príncipe, el sistema judicial, hace mucho tiempo que no estaba funcionando, la fiscalía y también la oficina de lo que se llama el Tribunal de Primera Instancia, estuvo en un barrio controlado por los grupos armados, pero eso hace casi dos años. Estuvieron que mudarse y el gobierno de Ariadna no había realmente hecho ningún esfuerzo para permitir a esos tribunales, esas oficinas, de reubicarse y funcionar. Uno tiene jueces que están trabajando en sitios muy difíciles, pero ahora, después de lo que pasó en los cárceles, con más de 4 mil prisioneros en la calle, los tribunales en Puerto Príncipe no funcionan. Quizás en otras partes del país sigue funcionando, pero en Puerto Príncipe, como la mayoría de las oficinas públicas y también privadas, por la mayoría no están funcionando. Sabemos que esa cárcel, que es la Penitenciaría Nacional Haitiana, para la gente que vive acá en República Dominicana, tener una idea, imagínense ustedes, que liberen de repente a todos los presos de la victoria. Eso significa que el que está preso por amenazar a su pareja vuelve a la casa a terminar lo que comenzó, que los que están presos y tienen sed de venganza con aquel que le acusó, que le denunció, vuelve atrás para terminar lo que comenzó, que son personas de altísimo riesgo, asesinos, de todo tipo, gente que hace mucho daño. Y en esa cárcel se calcula que es cerca de más de 3.000 personas, cerca de 4.000 personas, porque también hubo otra cárcel que ellos abrieron sus puertas. Aquí estamos mirando imágenes de la Penitenciaría Nacional, donde solo quedaron 49 personas. Vi que alguien dijo entre los que estaban los colombianos. Entonces, quería preguntarte, Colet, tú que estás ahí, conoces un poco los datos que puedes acceder. ¿Qué hicieron esos presos, esos reclusos? ¿Han intranquilizado, han vuelto a los lugares de donde salieron? Yo sé que algunos incluso los han linchado. Pero la gran mayoría, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué impacto ha tenido eso en la cotidianidad de tu país? Bueno, hasta ahora no hemos tenido un informe de parte de la policía, tampoco del gobierno, sobre lo que pasó en las cárceles, porque son tres cárceles, ¿no? Hay dos de las más grandes que fueron, bueno, no saqueadas, porque se está claro que son gente poderosa que abrieron las puertas. y hay un comisariado donde habían algunos policías y otros prisioneros que abrieron también en la misma noche para dejarles salir. Según lo que se dice, y que las organizaciones de derechos humanos lograron tener información, es que una buena parte de los prisioneros, sobre todo los que son parte, miembros de las bandas, están en los barrios controlados por los grupos armados. Según las informaciones, la misma noche, y vinieron a buscarles, se les entregan armas para poder salir. Y otros que son ex-policías, como por ejemplo, los que estuvieron en el Palacio Nacional o en la casa de Jovenel Moïse el día de su asesinato, parece que son policías mismos que vinieron a buscarles y no sabemos dónde están, pero deben estar en la ciudad, en el país, o en la capital. Por ejemplo, hay uno que se llama Dimitri, que era, es responsable de la protección del presidente de la República, de la República, ese señor que coordinaba las tropas, ¿no?, de vigilancia del presidente, él está inculpado en la muerte, en el asesinato, entonces él ha podido salir y otros también con él. Dicen que no están en los barrios con las bandas, pero en otros sitios. No se sabe bien dónde están entonces. Dónde están, pero se dice que algunos son secuestrados por las bandas y que están pidiendo dinero para entregarles de nuevo a la policía. Entonces no se sabe realmente los que se quedaron en la cárcel central, porque la cárcel después se quedó abierto, pero hay algunos prisioneros que no querían salir. Que estuvieron ahí con la puerta abierta más de mediodía, además. Exacto. Entonces los colombianos fueron ubicados a otro sitio y también esos prisioneros, los que se quedaron que son menos de 100. Sí, efectivamente había una persona que estaba dentro de la cárcel y dice he podido contar 49 de casi 4.000 que había solo en esa penitenciaria. Usted está mirando las imágenes de los colombianos. Recordemos que hay un grupo de colombianos imputados por participar en la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse. Estos fueron trasladados de cárcel. ¿Alguna noticia nueva sobre estos colombianos? No, nada realmente pero he oído a su abogado a algún abogado que les están defendiendo que piden la protección para ellos. Exacto, desde Colombia dicen que si salían lo estaban esperando para linchar lo vi que dijo la abogada suya en Colombia a Blue Radio que es una emisora colombiana muy atenta a lo que se dice en otros países también sobre esta situación has mencionado el tema del secuestro recientemente ayer los misioneros del Sagrado Corazón van a conocer la liberación de parte de su personal religioso y monjas que estaban retenidos sabemos que ese secuestro ese tipo de secuestro con fines extorsivos económicos ha afectado a distintas personalidades e incluso personas del pueblo que sabes de ese caso en particular y de los secuestrados porque había dicho el jefe de bandas Barbecue que todos los secuestrados iban a ser liberados pero no no fueron todos liberados pero algunos sí como por ejemplo el hijo del doctor Park que es un doctor muy conocido en Haití que ha trabajado mucho sobre todo que tiene que ver con VIH SIDA el correr y también el COVID después de cuatro meses su hijo fue liberado durante el fin de semana pero después que la familia pagó seis veces muchísimo dinero se endudiraron ¿Quién es este médico? porque él no es haitiano ¿cierto? él es haitiano pero de origen yo no sé de qué origen pero él es haitiano sí estudiando en Haití después afuera y su hijo que es agrónomo fue secuestrado durante cuatro meses y había algunas monjas tres monjas también que estuvieron secuestradas que liberaron pero sigue hay otro grupo de sacerdotes y hermanos de la congregación Sagrado Corazón que tienen muchas escuelas en Haití que todavía están en la mano de los grupos a pesar de que han pagado dinero entonces todavía no todos son liberados y según las informaciones siguen las siguen secuestrando siguen secuestrando me gustaría saber y repetirle a la gente que estamos hablando con una periodista haitiana como ustedes ven ella con muchísima propiedad ¿cuántos años tiene en el periodismo? ¿qué has hecho? ¿cómo has trabajado desde Haití desde tu país? bueno he trabajado de manera yo diría independiente sí en el periodismo desde el año ochenta y cuatro antes de la caída de Duvalier yo estuve en Radio Soleil es una estación que había de la iglesia católica que había jugado un papel importante ¿no? en ese momento y después he seguido trabajando en algunos periódicos para mujeres como FAM Aicien y también en Radio Quisqueya con programa especial para las mujeres pero desde ese momento he hecho otro tipo de trabajo sobre todo en la promoción de los derechos humanos pero siempre he seguido escribiendo haciendo algunos programas para radio ahora tengo un programa en la radio alta radio sobre todo que tiene que ver con medio ambiente protección de medio ambiente y también de cambio climático pero mientras tanto que hago el papel de correspondencia para algunas organizaciones en Europa sí sí que los periodistas la han tenido muy duro yo recuerdo aquella crónica de un periodista que fue que logró librarse y dos compañeros fueron asesinados he sabido de periodistas que han tenido que pasar por República Dominicana tuve noticias específicamente de un periodista que República Dominicana le dio cobijo hasta que pudo irse fuera del país participaron organizaciones de protección de periodistas para poder sacarle de Haití entonces me gustaría saber sobre la situación de tus colegas y la manera en que se está trabajando allí yo por ejemplo le comentaba a la gente que conozco dos casos específicos de periodistas dominicanos que recibieron ofertas para ir a trabajar hacia Haití es muy difícil pagan mucho dinero al que quiera irse pero la gente tiene mucho miedo sobre todo si no conoce el contexto no conoce la situación de tener un riesgo verdadero y en ambos casos dijeron que no pero si quiero preguntarte por los por los colegas de Haití los haitianos que están trabajando y que pese a todo han tratado de hacerlo y las consecuencias que han tenido hasta este momento están trabajando en una situación muy difícil porque como sabes ese ese trabajo necesita muchas veces moverse ir en el terreno para ver sobre todo los que que hace ese trabajo de fotografía de videos es muy peligroso para ellos hemos tenido periodistas que fueron secuestrados y hemos tenido también periodistas que mataron durante eso y recientemente a uno que estaba cobrando haciendo la cobertura de un evento en Puerto Príncipe la policía le mandó una bomba de gas lacrimógena en el ojo y perdió el ojo eso para decirle cómo está la situación hay otras que fueron heridas por balas pero a pesar de eso los periodistas siguen haciendo un trabajo muy importante para permitir a la población haitiana quedar informados sobre lo que está pasando hay que han tenido que cambiar su manera de trabajar por ejemplo cuando no pueden llegar en la radio por ejemplo trabajan por teléfono hay dos o tres periodistas muy conocidos que presentan noticias por la mañana ahora es por teléfono que hablan porque no pueden llegar en la emisora fácilmente por la mañana difícil y además cada día menos por publicidad porque viven el nivel económico la economía está muy difícil para los medios de comunicación ahora porque los negocios no funcionan bueno la verdad que es un panorama muy duro yo quiero agradecerte se me quedan cantidad de preguntas y agradezco a la gente que está formulando otras si aceptas en esta semana o después regresamos y conversamos un poquito más contigo estamos muy pendientes de cómo les va y les deseamos la mejor de la suerte cuídate muchísimas gracias por esa profesionalidad manifestada en este trabajo encomiable que haces y por el hecho de concedernos una conversación tan interesante tan importante tan edificante para la población dominicana la población haitiana los que están fuera de su país los que están en Estados Unidos así que gracias de verdad muchas gracias también por interesarte a la situación de Haití fue un placer para mí tener esa conversación muchísimas gracias a colegios que es periodista como ustedes vieron muy competente hacemos una pausa brevísima ha sido una entrevista una conversación un poco amplia pero era necesaria pertinente regresamos de una vez yo soy Roberto otro pero todos me conocen por mi apellido otro por algún motivo siempre quieren que yo ayude otro la paga la verdad que es un poco difícil hacerlo todo es como si nadie más quisiera ayudar para comerte mejor dijo el lobo que porque me esfuerzo tanto para lograr todo esto porque alguien tiene que hacerlo no se preocupe te lo recuerdo pero creo que las cosas van mejorando si no dejamos todo a otro podemos tener un futuro mejor Banco PHD el futuro que quieres y ahora el bateador se prepara con dos hola 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 me habla el señor González le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Google la cual tiene infinitos beneficios entre ellos descuentos salones de belleza farmacias y acumula puntos para viajar extranjero incluso a la luna hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario ahora puede solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras descarga la app en Google Play y App Store solo tiene que indicarme donde le enviamos el plástico de su tarjeta no me dejen noticia de último minuto el fin del pacuse la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda ya está aquí llegó Expo Fomenta Pymes Van Reservas la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12% ofertas en comercios aliados educación financiera sorteos y mucho más ya lo sabes ponle fin al pacuse con Expo Fomenta Pymes Van Reservas porque el mejor momento para tu negocio es ahora hasta el 30 de abril cupo limitado conoce más en vanreservas.com Van Reservas el banco de todos los dominicanos porque lo primero es lo primero delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco la famosa fresca natural y tan nutritiva leche de coco la famosa porque lo primero es lo primero de la famosa la famosa lo más natural por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta participa en las elecciones de dos mil veinticuatro y dale valor a tu voto por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia bueno no hay una comprensión para lo que están haciendo las bandas armadas en Haití en el sentido de que es como el imperio del caos tienen un discurso pero atentan contra la población civil y eso está clarísimo hay dificultades para conseguir el agua yo hablaba con Coles Fuera antes de comenzar y ayer el agua potable por ejemplo es escasa adquirir los bienes y servicios moverse también es peligroso es un país que tiene problemas para satisfacer las necesidades básicas de la gente y en esta situación es terrible y es terrible para las familias más pobres para la gente más desvalida sin duda alguna un sufrimiento que ningún pueblo merece tener hoy estamos muy pendientes de lo que ocurre en esa reunión que se celebra en Jamaica estará el secretario de Estado yo pienso que la comunidad internacional ya no requiere reunirse tanto y barajar tanto este juego simplemente es poner el dinero sobre la mesa y aportar lo necesario para ayudar a Haití a restablecer la tranquilidad y después todo lo demás vendrá por añadidura pero lo primero es tener un mínimo de seguridad en un país donde las mayorías de las delegaciones diplomáticas se están retirando es todo por hoy les deseo que pasen un feliz resto del día y mañana nos encontramos para un nuevo capítulo de conversación en la cosa como es hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo dondequiera que te encuentres solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas el desarrollo sostenible del país es nuestra meta producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional protegemos nuestras cuencas cuidamos la biodiversidad el agua es energía el sol es energía el viento es energía nos diversificamos nos renovamos la energía sostenible del país por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo La energía ... Gracias. Gracias. Gracias.